¿Te pasó que te cruzaste en la calle a alguien que lo ves hace muchos años y te dice que te ves igual que la última vez? ¡Estás igual! Mientras que esa otra persona el tiempo hizo estragos en su apariencia. Esto se debe a que no todas las personas envejecen de igual manera, al igual que no todos tenemos la misma esperanza de vida. Así que hoy te vamos a contar hasta dónde podemos llegar a vivir. Sean bienvenidos a Club de Vida, un canal para mejorar tu salud y la del planeta. Los seres humanos son una de las especies más longevas del reino animal. Sin embargo, hay algunas que lo superan. Algunos de ellos son, por ejemplo, especies como las tortugas, las cuales muchas sobrepasan los 150 años. En especial las de Galápagos. Una de ellas fue la llamada adhuaita, quien se dice que vivió unos 250 años. Otro animal puede ser el tiburón boreal, el cual puede llegar a vivir un promedio de 270 años. Incluso puede llegar hasta los 400 años. Otros casos extraordinarios son, también acuáticos, una almeja llamada Ming y se dice que vivió más de 400 años. Sin embargo, en un caso extremo, también existe una especie de medusa que es prácticamente inmortal. Se va regenerando cada cierto tiempo, haciendo que la única forma de morir es o siendo devorada por otro animal o por alguna enfermedad. Ahora bien, posiblemente tengas a algún vecino o incluso algún familiar que llevó a vivir más de 100 años. Esto es posible gracias a que la esperanza de vida fue creciendo a lo largo de la historia. Hay que pensar que en la antigüedad, en la época de los egipcios, por ejemplo, era todo un récord vivir más de 50 años, ya que, en promedio, la gente vivía con suerte hasta los 40 años. Desde el 1900, la expectativa de vida casi que se duplica. Esto fue gracias a las mejoras de la salud, en la higiene y la buena alimentación. De hecho, estos son algunos de los países que con mayor esperanza de vida. Sin embargo, estos datos van variando a lo largo de los años, ya que depende cómo le va a ese país durante los años y cómo es el estilo de vida de esa población. Un claro ejemplo de diferencia en la vejez y lo que podemos ver en un hogar de ancianos o un geriátrico, donde hay personas mayores de todas las edades, algunas de 70 años postradas en una cama con cuidados las 24 horas y otras de 100 años con andador caminando por los pasillos. Lo que sí es cierto es que las mujeres tienen una esperanza de vida de unos años más que el hombre. Esto se debe a su composición genética. Las mujeres mantienen cromosomas XX y los hombres tienen XY. Estos cromosomas contienen genes que ayudan a aumentar la esperanza de vida. Incluso se dice que para el 2030, en algunos países, la esperanza de vida puede llegar a los 90 años fácilmente. Lo cierto es que hoy en día existen lugares en el planeta llamados zonas azules, las cuales son áreas donde las personas viven sus vidas considerablemente más largas. Donde en estos territorios podemos encontrar octogenarios, nonagenarios y muchos centenarios e incluso supercentenarios, o sea, personas que han alcanzado los 110 años. Cada área tiene las características específicas que se relacionan con esa condición. Este nombre fue creado por el demógrafo belga Michel Poulen y el médico italiano Gianni Pes, cuando descubrieron una población de este tipo en la región de Barbaglia, en Sardeña, Italia, y marcaba el área con tinta azul. Entre algunas de estas personas que lograron superar los 110 años, tenemos por ejemplo al japonés llamado Hiromón Kimura, quien vivió hasta los 116 años. Este hombre es considerado el hombre más anciano de todos los tiempos. Sin embargo, del lado de las mujeres tenemos a las señoras que superaron por varios años a los hombres. Algunas de ellas fueron Jeanne Calment, una supercentenaria francesa que alcanzó la edad de 122 años. Es más, tenemos también a una señora recientemente fallecida en Rusia llamada Tansilia Vysenvesheva, quien se encontraba viva desde 1986, llegando a la edad de 123 años. Lo cierto es que hoy en día, en pleno 2019, el porcentaje de personas vivas nacidas antes del siglo XIX es bajísimo, por no decir nulo básicamente. Si hubiéramos hecho este video un par de años antes, quizá todavía se encontraría con vida alguien que data de esa fecha. Pero por el momento no hay datos fiables. Se dice que desde los años 90, solo alrededor de 20 personas en todo el mundo han llegado a vivir más de 115 años. De hecho, hay muchas personas que afirman que sobrepasan por mucho los 120 años. Una de ellas ya la conocemos. Pero otras personas pueden ser, por ejemplo, un señor llamado Sodimejo, un hombre de Indonesia que afirmó haber tenido 146 años. Otro fue Li Qingushoen, un hombre de China que afirma haber vivido 256 años. Sin embargo, su verdadera fecha de nacimiento nunca fue determinada. Ahora bien, la cuestión es que por más métodos que usemos para tener una vida plena, y pese a los avances científicos y las mejoras en salud que hay hoy en día, nuestro cuerpo humano tiene una esperanza de vida ya pactada. Además de todo esto, también depende de la vida que uno tiene a diario, los factores externos que afectan a tu cuerpo y principalmente también la genética, ya que muchos padecimientos son hereditarios. De hecho, un grupo de expertos se propuso estudiar cuál sería el límite de la edad que podría llegar a vivir el ser humano hoy en día. La conclusión fue que, hoy en día, lo máximo que se puede vivir serían unos 125 años. Sin embargo, como vimos anteriormente, nadie todavía ha llegado a ese número. De hecho, esta cifra sería la de una persona cada 10.000, y hay que tener en cuenta además que a partir de los 100 años, uno tiene un 50-50 de fallecer de un cumpleaños a otro. La longevidad puede estar determinada por la genética, como nombramos anteriormente, pero también es algo que se puede entrenar, como se puede ver en el ejemplo de los habitantes de las zonas azules, nombrado previamente. Además, esta sería una fecha récord, y como todos sabemos los récords, cada vez se vuelve más difícil de superarlos. Entonces, con esta cifra lo más importante es quien pudiera vivir hasta esa edad con una vida plena o medianamente vivible, por así decirlo. O si todos esos años de vida después de los 100 son realmente vividas, ya que supongamos que por algún motivo terminamos con un problema de salud a los 80 años que nos deja postrados en una cama o en un caso extremo en estado vegetal, y vivimos así por más de 20 años. Uno de estos casos se pregunta por qué nuestro cuerpo lo permite. Además, cuando llegamos a nuestra edad límite, nuestras células y órganos no pueden continuar funcionando. Por el contrario, ni con los nuevos avances de la medicina en la curación de muchas enfermedades podríamos hacer que vivamos más tiempo. Esto no significa que la humanidad no pueda encontrar alguna forma de romper ese límite. Recordá que desde el inicio de la humanidad, la expectativa de vida fue aumentando. Hace 200 años, nadie podía imaginar que la mayoría de gente podría vivir hasta los 80 años de edad, y por eso es muy importante tener, vivir y ejercitar para tener una vida óptima y duradera. Vivir hasta esa edad significa vivir más tiempo, pero no siempre mejor. Gracias por ver este video. Si estos consejos te resultaron útiles, recuerda compartirlos con tus contactos. Participá con tus comentarios y además recordá suscribirte al Club de Vida TV para más videos.